Hola, hola, bienvenidos un mes más a la cajita Primor Box que sé que es quien la difunde en la perfumería Primor es quien la tiene como se puede conseguir en la página web de Primor y creo que en principio está disponible para España y Portugal en principio, quien quiera preguntar pues tenéis que entrar en la página de la perfumería de Primor poneros en contacto con su atención al cliente y preguntarles yo no sé más porque no es una colaboración, la estoy pagando yo y aquí tenemos la caja que vamos a ver y a criticar como siempre ¿por qué? pues porque como ya os digo aquí no hacemos la pelota a nadie y si nos gusta lo decimos y si no también preguntan mis chicas, mis seguidoras cuando vienen cajitas que son un... pues ¿por qué sigo suscrita a ellas si hay meses que viene hecha una auténtica porquería esta caja? pues porque las grabo para vosotras, para que opinemos opiniones incluso de personas un besito que trabajan en el tema del muestreo y demás de las marcas, de las perfumerías y todo eso tenéis razón, tenéis razón pero ¿sabes lo bueno? el que yo os lo enseñe nos sirve a todos para hacernos una idea de qué es lo que hay para criticar por supuesto, para si las marcas o la tienda quien sea nos ven vean lo que no nos gusta, lo que sí, lo que no por eso tenemos que opinar y por supuesto para que sirva para mejorar o sea que yo me gasto un dinero pero no quiere decir que esto haya que hacerlo todo el mundo por aquí viene el papelito donde nos va a venir los distintos productos que pueden venir en la caja de este mes ¿qué quiere decir que pueden venir? pues que dentro de toda esta selección va a haber algunos que nos ha tocado y otros que no yo ya... ¡uy! que lo tiro todo yo ya vi en Instagram alguna chica que sacó algún producto que a mí pues no me ha tocado vamos a verlos y vamos a ver por supuesto al final decimos cuál es el que más nos gusta y el que menos nos ha gustado no sé por dónde empezar mirad, así vemos la caja vamos a contar los productos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 productos 7 productos os recuerdo que esta caja vale 10 euros al mes ¿de acuerdo? con lo cual pues vamos a ver 7 productos mira pues vamos a empezar por este que es una mascarilla para las ojeras es de Yauti 8 Padmask Marine Magic ahí está y en el papel pone en mascarilla contorno de ojos hidratante Blue nos lo describen y nos dicen que este producto tiene el precio de 1 euro 1 euro está de un solo uso jolines pues que bien anda que si nos compramos en la caja entera bueno ahí está para los ojos yo a mí esto a ver está bien porque estos los metes en en las en la nevera y fresquitos te ayudan mucho por la mañana a desinflamar pero también es verdad que en lo que es cosmética coreana japonesa todo este tipo de cosas este tipo de de hay mascarillas para los ojos no sé decirlo bien vienen en cajas vienen cajas o paquetes para botes en los que te vienen tropecientas para ponerte que me tengo que comprar alguno y y te vienen bien entonces te sale mucho más económico irte a o sale mejor de precio irte a otras marcas buscarlos así y comprarte una cajita entera para desinflamar sobre todo las ojeras por las mañanas entonces lo veo caro para solamente traernos un paquete esto es de keimp no sé cómo se pronuncia es un nombre rarísimo piel saludable son cápsulas aspirinas pastillas son 30 cápsulas que se supone que es belleza para comer vale piel bonita y saludable con vitamina C zinc para la piel cobre para la pigmentación de la piel tiene vitamina C vitamina E zinc selenio ácido hialurónico y extracto de vallas de siachar nos dicen que hay que tomarlo una vez al día ay que no quiero estornudar ay que me pica bueno no lo estornudo por detrás nos explican luego ay pues sigue estornudado perdón bueno a ver por detrás nos explican lo de las vallas y todo eso ya no es la primera vez que escucho o que veo ese tipo de pastillas que lo que es belleza para comer o sea te lo tomas y esos efectos esas vitaminas que prácticamente es como si de verdad nos alimentásemos pues de las frutas las verduras y demás que tienen esos principios que se nos aplican luego a la piel cuál es la procedencia de este esto nos dicen había dos uno que pone para piel y ojos y este simplemente para la piel el otro que no ha venido vale 7,94 y este vale 6,94 o sea unos 7 euritos quiero ver el Made in por ahí viene la dirección de ah pues es de España no distribuido por Laboratorios Harman de Mataró España es español no es pone que es vegano sin gluten sin lactosa vale pues parece ser que es que el nombre me parecía un poquillo en plan raro es una marca registrada lote tal a Alemania aquí está una cosa es distribuido por la marca española pero aquí abajo pone que la marca Kleip es alemana ahí está de Alemania eso quería ver bueno interesante espero que no me haga ninguna contraindicación no creéis que a veces ya nos nos metemos tantas cosas raras para el cuerpo que dices tarde o temprano dentro de 10-20 años me dirán que eso era malo espérate ya verás bueno otro producto este de Nivea Soft crema hidratante intensiva cara cuerpo y manos todo incluido en esta cremita de Nivea lo veo muy pequeño lo veo el tamaño seguro que es tamaño mini crema Nivea este no pone el precio del tamaño en grande y nos pone que este es un 0,98 cuando mi hija lo vio me dice ah mira esto es lo que ponen en los stand estos de Primor que te ponen las cosas rebajadas a un euro y todo eso pues esto suele estar ahí en ese tipo de stand cuando lo rebajan de precio un perfume pero en tamaño bolso tamaño muestra es de Vicky Martín Berrocal se llama Victoria aquí está pues eso fragancia de Vicky Martín Berrocal no pone absoluta mira si la combinación del acorde de sándalo café y almizcle revelan una fragancia única mística el tamaño de 100 mililitros vale 9,95 los perfumes de esta señora que es una diseñadora de moda en principio no son nada caros no lo pueden haber puesto en grande y es un black opium directamente pues así lo tenemos el perfume de Vicky Martín Berrocal bien más lo testearé lo probaré y os lo haré reseña esta cosita doctor Pau Pau Multi Purpose Butter Balm vale un bálsamo de manteca de karité 100% natural que hidrata y cura es multiusos tan multiusos es que es para los labios la piel y el cabello como si te lo pones en el chirri vamos por todos lados te lo puedes poner ponen que es de 10 mililitros y tiene un precio de 5,95 de verdad esto tan pequeñito tiene un precio de 5,95 o el precio será en tamaño grande es que hoy hay pocos productos que te pone el tamaño grande no sé qué bueno mira si esto vale 5,95 10 mililitros no quiero ni saber cuánto vale el tamaño un tamaño grande de verdad pero es que si te lo pones en el pelo esto te lo acabas no te llega no te llega para mi hija que tiene mucha mucha melena no nos llega bueno el siguiente producto es el de Bioven aquí lo tenemos a ver que lo encuentro por aquí vitamina C Airbost aquí está vitamina C Boss contorno de ojos corrector de edad con vitamina C mango orgánico que hidrata inmediatamente la piel es hidratante y todo lo que tú quieras de Bioven este producto es el tamaño normal que tiene un precio de 4,99 bueno pues un contorno de ojos anti edad corrector de arrugas muy baratito muy baratito luego ya buscaré más información y veremos qué tal es bueno no está mal a ver la caja hasta ahora solo me queda un producto está variada y tiene productos interesantes ¿no? un par de formatos pequeñitos tal pero vamos bien y el último producto es este labial que tiene una pinta tremendamente chula muy buena es de la marca Débora Milano el otro producto que hubiera podido venir es una máscara de pestañas de Sensacional Lash de ¿cómo se llama? ¿dónde está la marca? de Maybelline que también me gusta mucho ¿vale? hubiera podido venir la máscara de pestañas o el labial el labial es de Débora Milano como os decía labios red touch adiós a la barra de labios mates mates que resecan los labios gracias al nuevo red touch ¿vale? pues es un tipo mate que no reseca y este tiene un precio de 9,94 cuando llegó lo abrí lo vi y la verdad es que el color me gusta está muy chulo un color bueno es rojizo nude ¿no? es muy chulo no sé me gusta me gusta este tono y me gusta el producto y este de por sí ya tiene un precio de 9,94 que está muy acorde a la marca porque ya he tenido otros productos de Débora Milano que efectivamente es una marca que no es de los más baratos tiene un precio medio bueno y es una marca con calidad bien creo que esta marca o esta caja llegando terminando lo que ha sido el verano está decente está bien solamente con el labial ya pagaríamos la caja por lo cual oye perfectamente te puedes ir a la perfumería a la tienda de cosmética y comprarte el labial y con eso ya lo tienes ya está prácticamente pagada la caja tenemos muestra de perfume Nivea para todo el Pau Pau que también lo podemos utilizar en todo lo que nos duela las vitaminas para la piel vamos a llamarlo así y pues cuatro cositas más que son interesantes cuál es la que menos me agrada menos me gusta yo diría que de todas esto creo que hay productos que vienen en pack que están mejor o sea prefiero el contorno de ojos de 4,99 que lo vamos a poder utilizar más ya sea más caro menos caro de una marca más menos conocida pero en un tamaño normal que podemos utilizar más que esto así que viene uno solo porque como ya os digo seguro que vosotras también las conocéis hay marcas que vienen pack completo que vienen más completos y más interesantes así que esta ha sido la cajita de este mes ya me decís vosotras qué os parece qué os quedaríais de la caja qué os gusta qué no os gusta y ya por supuesto me vais contando vuestras opiniones así que esta era la primor box de septiembre que hemos compartido con vosotros vamos a ver qué tal llega el mes que viene harán algo especial para diciembre lo estaremos viendo amores un beso enorme y gracias por estar ahí nos vemos pronto adiós